¡Muy buenas noches! ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Agustín Vega, soy argentino como se darán cuenta, pero hace más de cuatro años ya que vivo aquí en Madrid. ¿A qué te dedicas? Bueno, yo actualmente soy personal shopper inmobiliario, pero durante un tiempo de mi vida estuve cantando en la calle, lo sigo haciendo cuando tengo tiempo y es lo que más feliz me hace y por lo cual estoy aquí. Adelante cuando quieras. I said, oh wait, does an angel contemplate my fate? And do they know the places where we go when we're gray and old? So when I'm lying in my bed Thoughts running through my head And I feel the love is dead I'm loving angels instead I'm through it Oh, she offers me protection Blood, love and affection When I'm right or wrong When I'm right or wrong I'm down the waterfall Whatever it may take me I know my life won't break me When I'm right or wrong When I come to call When I come to call She won't forsake me She won't forsake me I'm loving angels instead When I'm well When I'm left or wrong When I'm feeling weak And my pain walks down A one way street I look above Y sé que siempre seré bendecido con amor Y ahora su feeling rose She breathes flesh to my bones Where love is dead I'm loving angels instead I'm through it Oh, she offers me protection A lot of love and affection When I'm right or wrong And down the waterfall Whatever it may take me I know my life won't break me When I come to call She won't forsake me I'm loving angels instead Agustín, enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Enhorabuena porque yo creo que lo que hemos visto aquí es justo lo que has dicho, ¿no? Es un tío como tú que trabajas, que tienes tu trabajo, que tienes tus ocupaciones Y que en los huecos libres cantas Yo lo he visto bien, pero creo que falta algo Y no se estaba pensando que a lo mejor lo que falta es que dejes tu trabajo Y que te dediques a esto de verdad para que sigas creciendo Con la mano del corazón Y te voy a hablar como si fuera colega tuyo de toda la vida, ¿vale? Me parece que cantas correcto Y no, vamos, o sea, ojalá todo el mundo cantase como tú La verdad Pero dedicarse a esto, primero, es muy duro Segundo, hay mucha gente Esto te lo dirá mejor Redurna que yo Hay mucha gente que canta mejor Y hay que encontrar algo en lo que seas único Yo no te hablo de ser el mejor Es que en esta vida nos obsesionamos con ser el mejor Y creo que es mucho más rentable ser el único Y te lo dice alguien que carece de todo talento Pero soy el único que hace esto Lo tomo Lo entiendo, gracias De verdad Agustín Partiendo de la base de que no te dedicas a esto Que yo creo que no sé si has dado clases O si lo haces como hobby tuyo, entretenimiento Está mi profesor de canto creo que por ahí, dando vueltas Le he visto muy monótona de intensidad, por ejemplo O sea, yo creo que jugaría más con momentos Pues al principio las trofas un poquito más susurraditas Para que luego llegue el estribillo Y aunque sea muy agudo, que parece que es lo que impresiona Pero para que tenga un poquito más de fuerza He visto que has cambiado algunas melodías Porque las has querido hacer quizá un poquito más tuya Pero es verdad que hay canciones que cuando están tan marcadas Como este Angels A veces te saca y es preferible que como que la dejes Pero que le des tu personalidad más en la voz Que en la variación de la melodía ¿Ves eso es lo que quería decir yo? Es que eso mismo es lo que quería decir yo Lo he dicho con otras palabras a lo mejor Pero cantas muy bien Claro, sí, ella lo ha dicho bien y tú lo has dicho mal Entonces por eso Pero la idea es la misma Agustín, yo creo que tienes muy buena base Creo que tienes lo más importante Que es una voz muy bonita Y creo que todo en esta vida se puede mejorar Teniendo lo que tú tienes O sea que el consejo que yo te doy Es que trabajes en ello Y que no lo dejes Porque ojalá algún día llegues a conseguirlo Por eso que como hay una buena base Para mí esta noche es un sí Agustín, no dejes lo de los pisos Pero sigo hablando como un amigo No dejes lo de los pisos Para mí esta noche es un no Gracias Pues Agustín, para mí es un sí Para mí es un sí Gracias ¿Te ha gustado esta actuación inédita de God Talent? Pues dale al botón, suscríbete y descubre muchísimas más